Y hoy en nuestro segmento en el cual hemos querido estar abordando diferentes temas sobre la educación, sobre la crianza respetuosa, queríamos tener a una invitada muy especial, sabemos que en Nicaragua se acaba de realizar la charla Terex Managua y ahí se presentó una amiga, una persona a quien yo admiro muchísimo, ella es Claudia Arguello. Claudia es máster en comunicación respetuosa y entornos creativos, es coach en pedagogía blanca y también es directora del Colegio Savannah International School. También nos acompaña nuestra amiga Gabriela Arbáez, quien es especialista en crianza respetuosa y lactancia materna, ya saben un poco de su trayectoria en nuestro país con diferentes proyectos que ha estado haciendo a lo largo de varios años. Bienvenida Claudia, gracias por estar con nosotros acá y esperamos que nos puedas comentar un poco sobre tu participación en la charla de Terex. Terex es una plataforma que permite a diferentes personas compartir ideas, ideas de cambio y fomentar el pensamiento crítico en las sociedades. No solamente se realiza en Nicaragua, sino que es una plataforma mundial y en nuestro país se acaba de realizar, próximamente vamos a poder ver las charlas del Terex que se realizó este año en Nicaragua, en Managua, en sus redes sociales, van a poder ustedes compartirlas. Es importante y es interesante que usted tome su tiempo para poder ser parte de los cambios que ocurren en el mundo. Y hoy queríamos hablar un poco sobre la charla que tuvo Claudia. Ella estuvo hablando un poco sobre la visión de la educación mundial, qué es lo que está ocurriendo. Y le dejo ya la palabra a ella para que nos empiece a contar un poco sobre su ponencia y los puntos más relevantes y las cosas que realmente podemos escuchar nosotros para empezar a impactar nuestra casa, nuestro pensamiento y hacer cambios desde nuestro hogar. Gracias, Gabriela. Gracias, Xiomara. Gracias, Televidente, por permitirnos llegar a este mensaje, porque es un mensaje de transformación, es un mensaje de cambio, donde comienza por mí el cambio, ya que yo antes que nada soy madre de familia y así fue como empecé este camino de la maternidad consciente, que es vivir en plenitud, donde me di cuenta de un sistema que no respeta a los niños por su esencia que son, por lo que son personas. Las niñas, los niños están siendo sometidos a largas y tediosas rutinas, donde ellos son nada más receptores de la información que luego van a producir en un examen y que luego el cerebro tiene que hacer espacio para la nueva información y va a desechar para siempre esta información porque no puede hacer una conexión real con hechos reales de su vida diaria. Y es así como aprendemos todo. Entonces, era presentar, en nuestra charla TEDx, es presentar la visión real de lo que está pasando en la educación mundial, porque esto es un paradigma educativo que traemos desde hace 150 años que fue creado y hasta la fecha de hoy han surgido muy pocos cambios. O sea, vemos todavía como nuestras escuelas se asemejan a una fábrica. Cuando fue creado este sistema educativo hace 150 años para resolver los problemas de las fábricas de la revolución industrial de ese entonces. O sea, vemos todavía escuelas muy sistematizadas, una educación uniforme para todas las personas, con metodologías muy rígidas, donde el pensamiento crítico, creativo y divergente no le da chance a poderse desarrollar exactamente por esto mismo. Entonces, así fue como surge esta charla TEDx y estamos también promoviendo que ya hay metodologías innovadoras en el mundo. Hay un movimiento mundial que cada vez es más grande, donde estamos promoviendo que los niños, a través del respeto, del amor, de la empatía, de las neurociencias, porque no puede haber aprendizaje sin las neurociencias presentes, el niño pueda ser el centro de su aprendizaje. Aquí viene, ¿verdad?, que nosotros hablábamos con Gabriela sobre los diferentes tipos de inteligencia. Así es. Desde ahí ya hay un punto de partida en el cual cada persona, cada ser humano, cada niño, es completamente, es un individuo perfecto, único, irreemplazable, con sus características. Así es. Sí, porque, a ver, vos no aprendes igual que yo. Yo, por ejemplo, voy a Zumba y yo tengo que ir repitiendo con el profesor. Hay otra que se queda viendo al profesor y después, repito, o sea, tenemos formas diferentes de aprender. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si a mí no... Es como cuando vos tenés a un empleado en tu oficina y este empleado es buenísimo haciendo documentos, redactando documentos, pero vos a él lo pones a que organice los carros del parqueo. O sea, no estás aprovechando el máximo potencial que tenés en tu oficina, porque no estás aprovechando una riqueza que sólo él tiene y lo estás poniendo en general. O sea, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer eso. Y eso es lo que sucede, yo siento, en el sistema educativo. Claro. Que no están identificando, no están tomando en cuenta esto. O sea, por ejemplo, esto de las diferentes inteligencias, antes se creía que sólo existía la lógica matemática. Y entonces a todos nos encaseaban ahí. Y si te pones a pensar, también esto influye en cómo estos niños escogen la carrera que van a estudiar. Porque si a ellos el menú que le ponen es tan limitado, ellos mismos no logran aprender a reconocerse cuáles son sus riquezas, cuáles son sus talentos, por decirlo de alguna cosa. Ahí quisiera que hablaras, Claudia, acerca de estas metodologías innovadoras. Claro. ¿A qué nos vamos a enfrentar? ¿Qué es lo que viene? ¿La tecnología es un papel sumamente importante? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las alternativas que tenemos? Claro. Bueno, tenemos metodologías, hay muchas metodologías innovadoras ahora en día, cuyo centro es el niño, cuya efectividad es la conexión que hacemos entre las actividades que los niños están aprendiendo y la conexión emocional. Porque está comprobado en las neurociencias que cuando hay una conexión emocional, ese aprendizaje perdura a través de la vida. Porque el niño lo puede estar trayendo cada vez que lo necesita y puede hacer esa conexión. Es ahí entonces cuando el niño aprende de sí mismo, aprende su autogestión y esto es lo que va a ser la eficacia en todo lo que esa persona haga a través de la vida. Estamos hablando de habilidades. De sus talentos, de lo que vos decías. Todas las personas tenemos talentos y dones únicos. Entonces, ¿cómo los ponemos a trabajar? ¿Cómo los ponemos en marcha? ¿Cómo los potencializamos? Porque se habla de eso. Se habla de potencializar los talentos de cada persona. Y no de ponerlos a trabajar, realmente sí. Claro, la escuela tiene que ser una enseñanza integral del ser humano. Pero sí, tenemos que potencializar a cada persona. Para finalizar, Claudia, ¿cómo, como padre, qué puedo hacer yo? Porque tal vez tengo algunas limitaciones, pero ¿qué puedo hacer yo como padre viendo estos cambios y el desarrollo y el crecimiento avanzado del mundo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es amar incondicionalmente a nuestros niños y niñas. A pesar de cómo se comporten. Y luego, creer, esperar y confiar que ellos con nuestra guía se pueden convertir en la mejor versión de sí mismos. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que ustedes hayan podido disfrutar y aprender un poco sobre lo que está ocurriendo en el mundo y que tomemos conciencia de los cambios que van, bueno, realmente demasiado rápido en nuestro país, en el mundo entero. Y seamos mejores padres, mejores colaboradores, mejores individuos, mejores individuos en esta sociedad. Vamos a continuación con más aquí en Primera Hora.